¡Suscríbete al canal! ...que los dichos son sabiduría popular. Uno de ellos dice, cuando el río suena, algo trae. Para nosotros aquí desde los estudios de la opinión de Yucatán siempre procuramos que traiga algo bueno, algo positivo, algo que nos haga ratificar nuestra identidad como yucatecos. Y es el caso de hoy porque hace unas horas, bueno desde la noche nos enteramos, hoy están los medios impresos, que la CEDATO otorgó a Yucatán un reconocimiento por los buenos resultados obtenidos al impulsar esquemas de vivienda para personas con discapacidad. Y este reconocimiento pues corresponde al Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, el IBEI por sus siglas, y pues hoy tengo el gusto de presentarles a su director, el licenciado César Escobedo May. Bienvenido a esta que se ocasiona la opinión. Muchas gracias por la invitación, Fernando. Pues bueno, efectivamente, como tú mencionas, ayer el gobierno del Estado recibió un reconocimiento en donde se reconoce, valga la verdad, la labor que se está haciendo a los grupos vulnerables, las personas con alguna discapacidad, que es un modelo de inclusión en la vivienda en el país. Cada año hay un premio nacional de vivienda con los jueces calificadores, son más de 20 integrantes de diferentes ramas de la vivienda a nivel nacional, donde califican diversas cosas. Esto es algo innovador, es único en el país, y sirve o va a servir para implementar una política pública a nivel nacional para que se tome como ejemplo y se pueda aplicar en los estados que así lo consideren. Es el esfuerzo de todo el equipo, de todo el equipo del gobierno del Estado, encabezado por el gobierno Orlando Zapata Bello, de todas las direcciones del IBEI, un trabajo ardo. Se hacen adecuaciones para todas las personas, no solamente para todo tipo de discapacidad. Hay discapacidad intelectual, hay discapacidad auditiva, hay discapacidad motriz. Lo más visible es la silla de ruedas, más no es la única. Ejemplo, gente que tiene subdiálisis, que necesita, que vive en condiciones de pobreza extrema y que necesita un cuarto, solamente un cuarto para ellos. Entonces, ese tipo de cuestiones, estás ayudando a una persona que tiene discapacidad y además le cambias la vida en ese aspecto. Y en el caso de, con gran satisfacción, vemos de que en el caso de los baños, que es una de las cosas más dignas de las personas, en las personas con silla de ruedas, le ampliamos el baño para que entre la silla de ruedas, que ahí mismo pueda girar, le bajamos el lavabo, le ponemos la regadera de teléfono, un banco para que pueda sentarse sus barandales. Y hay testimonios donde dicen, por primera vez en la vida, después de 76 años, se pudo bañar solo. Entonces, cuando escuchas los testimonios, pues te estimulas para seguir adelante, a redoblar esfuerzos, ya hicimos 245 acciones de tipo. Comenzó con un programa piloto. ¿Cómo surge? ¿Cómo surge? Bueno, la instrucción del gobernador se ha sido trabajar para todos los jucatecos, pero sobre todo crear programas para las personas más vulnerables. Y esa ya la tarea del gobernador, que tenemos que crear algo para las personas con alguna discapacidad, con el DIF estatal, con la señora Sarita Blancarte. Empezamos a hacer reuniones con el comité de defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y empezamos a interactuar con las asociaciones de diferentes organizaciones de diferentes tipos de discapacidad. Y allí se armaron nueve bloques, o sea, nueve, nosotros le llamamos cajones o prototipos de vivienda. Uno donde necesita la recámara, otro donde se necesita el baño, otro donde se necesita el timbre de luces de las personas que no escuchan, el sistema brailler, diversos aspectos, hasta los colores, porque hay personas que tienen disminución visual y que tienen algo de vista. Entonces, todo ese tipo de cuestiones fue un trabajo de la sociedad, donde el DIF estatal fue parte fundamental para lograr esto. La sociedad civil, las asociaciones civiles con las cuales interactuamos, fueron parte fundamental para hacer esto. Y, lógicamente, con el apoyo del gobierno de la República, del presidente Reiki Peñeto y ahorita de la Sedatu, de la maestra Rosario Robles Berlanga, que se pudo realizar esto con recursos de CONAPO y recursos de CONAVI, donde prácticamente el 50% se otorga. Lo que el beneficiario otorga es con un máximo de $3,500 pesos y la acción puede valer hasta $50,000 pesos. Y todo lo demás es casi el 50% del gobierno federal estatal y es a fondo perdido, pero es un programa muy noble de inclusión social y que por instrucciones del gobernador, ahorita ya es un programa permanente. A través de este medio quisiera convocar e invitar a todos los que necesiten una vivienda para personas con discapacidad, que se acerquen al eBay todos los días hábiles del año, va a haber inscripciones e incluso en la primera etapa algunas llamadas de vecinos, de personas que no pueden acudir y nosotros les vamos a visitar, levantamos el estudio económico, los requisitos indispensables, ya vive una persona que sea, alguna familiar que sea, una persona con discapacidad, que sea de escasos recursos económicos, que gane menos de $5,000 pesos y que no haya recibido un subsidio anteriormente de FUNAPO y CONAVI. Y con esos tres requisitos básicos nosotros nos acercamos, es más, ni siquiera es necesario que vayan hasta por teléfono que puedan decirlo o algún vecino, que nos sucedió en tres casos, nosotros vamos para empezar toda la tramitología para que otras personas se hagan beneficiar. Esto me habla de un ejercicio de gobernanza, donde no se hace lo que yo creo que se debe hacer, sino que pues en una interacción, en una consulta, en un diálogo constante, se van tomando decisiones que se convierten en programas y políticas públicas como en este caso. Es correcto, te digo, la parte de las asociaciones civiles, las diferentes asociaciones civiles, fueron parte esencial, ¿no? Y aprendemos mucho con ellos, con la problemática, conviviendo, conversando con ellos, visitando las diversas instituciones, que déjame decirte que hay bastantes instituciones que ayudan a las personas con alguna discapacidad y que nosotros como gobierno lo que tenemos que hacer es sumarnos a ellos. Y como tú dices es, ¿qué es lo que realmente necesitan ellos? No puede haber un solo prototipo de vivienda y que a una persona le va a hacer esto, porque son diferentes tipos de discapacidad que por desgracia existen en el Estado de Yucatán y lo que nosotros como gobierno debemos hacer es buscar el bienestar de las familias yucatecas y en este contexto, pues es la parte que nos corresponde como instituto de vivienda del Estado, es la vivienda, entonces es una vivienda digna, adecuada a las necesidades para que ellos puedan estar más cómodamente dentro de su casa, porque no solamente también se beneficia el familiar, sino también a toda la familia en general al saber exactamente que ya una persona tiene más facilidades para desenvolverse dentro de lo más básico que es su vivienda. Me decía que ya hay más de 200 acciones. Doscientos cuarenta y cinco, exactamente. ¿Dónde? Este programa piloto comenzó en la zona metropolitana porque no sabíamos cómo iba a funcionar, si iba a hacer esto. Emeria, Canacim, Progreso, Oman, Ocu y Concal. Ahorita ya lo extendimos por la institución del gobernador, vamos a llegar a todo el Estado, acá es para todos los habitantes del Estado de Yucatán. Hay una organización civil con nuestro amigo Tito de Ticul que estamos trabajando, que ya hay varias solicitudes en ese municipio y que lógicamente en su momento nos ponemos de acuerdo con la autoridad municipal que ya también ya visitó las oficinas del eBay para implementar ese programa y no solamente en Ticul sino en todos los municipios donde se requiere y se haga falta y además para determinado tipo de discapacidad le hacemos un traje a la medida para poder apoyarlos y que su vida sea pues un poco más cómoda. Suena por demás interesante. ¿Y cómo nos ven en toda la entidad? Si alguien que habita en un municipio del interior del Estado tuviera interés, ¿cómo informarse? ¿Cómo acercarse al eBay? Bueno, el teléfono del eBay es el 9303070 y también a través de nuestras redes sociales la dirección del eBay en la calle 56 entre 47 y 49 en la media esquina ahí están las oficinas del eBay y también ahorita que estamos haciendo no solamente en media sino en todo el Estado estamos en la planeación de abrir módulos del eBay de manera permanente tenemos una oficina en progreso tenemos una oficina que abrimos hace dos meses aproximadamente en Canasim estamos en la análisis de abrir una en el oriente ya sea en Tizimín o Valladolid y otra en el sur para que una persona de Tecash pues no tenga necesariamente que venir acá a la ciudad de media con todo lo que implica el costo, tiempo y doble dificultad al tener acá entonces es lo que estamos haciendo ha sido la instrucción del gobernador y mínimo en uno o en dos lados vamos a poner esas oficinas de enlace que a través que estaremos a conocer en su momento ahorita pueden llamar por teléfono y nosotros les vamos a visitar estamos haciendo vivienda ahorita de policías, de jóvenes de taxistas del frente del volante en todo el Estado entonces tenemos personal que recorre literalmente todo el Estado de Norte, Sur, Oriente y Poniente prácticamente todos los días Oye Héctor, ¿este premio se entregó ayer en México? Ayer en la Ciudad de México por la secretaria Rosario Robles Berlanga ¿Estuviste ahí? estuvimos allá lo recibimos personalmente por la directora de ACONAVE maestra Paloma Silva y es un premio que de antes se le otorgaba nada más a los desarrolladores particulares el premio a la vivienda al mejor complejo de vivienda a la de mejor calidad al que tiene mejor entorno y a partir del año pasado empezaron los estados a tener una participación más activa en la vivienda social nosotros como gobierno lo que tenemos que hacer es la política pública de vivienda estatal es el todo tanto los desarrollos de los fraccionamientos que se ven a través de Infonavitifobis se los debemos de impulsar que tenemos programas para ellos pero también la vivienda de tipo social que va destinado principalmente a la gente que uno que vive en pobreza extrema y los grupos vulnerables como es esta situación de las personas con alguna discapacidad las personas que no tienen Infonavitifobis no tienen un crédito tradicional y que no pueden adquirir una casa también estamos realizando acciones para todo esto y la suma de todos esos esfuerzos ahorita los estados ya están teniendo una mayor presencia a nivel nacional porque pues nosotros el estado es el encargado de la política pública de vivienda y en este caso hubo solamente dos estados el estado de Campeche con palafitos en palizada que es una novedad que es vivienda social porque no es lo mismo hacer una vivienda social en palizada que una casa en una zona turística en la playa es totalmente diferente se calificó la vivienda social y en el caso de nosotros las adecuaciones y ampliaciones para personas con discapacidad esto nos compromete pues a redoblar esfuerzos a seguir trabajando todavía muchísimo más y te digo llevarlo a todo el estado donde sea necesario y hacer las adecuaciones que realmente les sirva a la gente de nada se debería hacerle un baño muy bonito si luego no pueden entrar entonces ese es el tipo y tampoco se puede hacer un programa invitando a la gente a que se escriba cuando no le da las facilidades para que se acerque para que reúna su documentación o para que venga desde un municipio muy lejano a la ciudad de Mérida pues al final de cuentas si da unas 5 o 6 vueltas pues ya a medio camino generalmente lo deja y ya no cumplimos con nuestra función social que es otorgarles una vivienda digna a los yucatecos y buscar el beneficio el beneficio mediante el bienestar de las familias así es eso le da certeza bienestar a las familias eso trae esa es la palabra adecuada trae tranquilidad y en la entrega del premio que fue ayer que se dijo que dice la secretaria Robles que dice la directora de Conal pues mira estuvo muy contento tuvimos la oportunidad de presentar un video un video donde hay testimonios de las personas donde se ve el antes y después donde todo lo que se ha hecho lo que hemos abarcado que primero fue la zona metropolitana y como le cambia la vida a las personas y lo puso como modelo nacional un ejemplo a seguir en el país y que va a formar parte de análisis y estudios para ver como se aplica porque hay muchas cosas regionales hay muchas cosas regionales pero la discapacidad es universal hay en todos tipos en todos en todo en todo el país y bueno y cada quien tendrá las características diferentes de cada región los del norte los del sur los del centro pero si aplicado como modelo nacional lo cual nos da nos da vuelvo a decir mucha satisfacción pero sobre todo nos da mucho mayor compromiso para seguir trabajando fuertemente que padre yo creo que hay que felicitar no solamente al IPEI sino a estas personas que por fin ven que son atendidas que por fin tienen la posibilidad de tener un techo digno pero además como bien has dicho tenerlo de acuerdo a sus necesidades no particulares así es y fíjate un detalle que nos pasaba al principio cuando lo hicimos a ver no confiaban en el gobierno no confiaban que realmente se le iba a hacer y los tres casos que no fueron los beneficiarios sino los vecinos que nos dijeron acá viva una persona que se dedica a vender de PET y toda la cosa entonces los fuimos a visitar y el señor no lo creía y le empezamos o sea lo tuvimos a convencer para que vea que es de que iba en serio y de que y al final de cuentas cuando se le hace la adecuación pues es recobrar la credibilidad del gobierno para toda la sociedad que es algo que en algunos casos se pierde no es la credibilidad de los gobiernos en algunos casos y es lo que tenemos que hacer que la gente realmente crea en el gobierno y la única forma que tenemos de hacerlo es cumpliendo los compromisos y conforme vayamos cumpliendo los compromisos y ahorrar la palabra empeñada como dice el gobernador pues tendremos más credibilidad como gobierno la sociedad se acercará más a las instituciones sabiendo que tendrá una respuesta positiva a sus planteamientos ojalá así sea por el bien de todos si nosotros hemos podido servir de vínculo o usted conoce a alguien que tenga características como las que ha descrito el director del instituto de vivienda pues avísele avísele al IDEI avísele también a su familiar a su conocido para que podamos hacer algo algo en su favor pues cuando el río suena algo bueno traje César Escobero Guay director del instituto de vivienda de Yucatán muchas gracias por haber estado gracias a ti Fernando un saludo a todos tus televidentes hasta pronto